¿Vale la pena conseguir estos proyectores portátiles para jugarlo con tus consolas retro o consolas de nueva generación? Tenemos el proyector de la marca Spectra, un proyector de calidad media-baja más o menos. En la caja nos dice que maneja una calidad HD, pero raro que dice que maneja una resolución de 800x480 pixeles. Pero en la parte de atrás ya podemos ver las características que dice que es una imagen de 800x400 hasta resoluciones de 1920x1080, por eso sí es HD. Pero bueno, primero vamos a abrir el proyector a ver cómo viene. Nos viene en una cajita envuelta el proyector, mira, vienen bien asegurados. Y aquí tenemos el proyector con muchas bolsas. Un monitor realmente compacto, si lo comparamos de hecho con un Nintendo Switch, podemos ver un poquito más el tamaño que cuenta este monitor, que es pequeño y ligero. Pero ¿qué más nos viene en la caja? Son todas las conexiones posibles. Hasta trae un control. Viene con una conexión de audio y video, el de la luz, pero no nos viene con cable HDMI. Bueno, para este video voy a probar este proyector con un Nintendo Switch que tiene aquí en la parte de atrás su salida HDMI. Y también le voy a conectar un Super Nintendo para probar esta entrada de audio y video. Ok, ya tenemos el Super Nintendo conectado, perdón por la luz, pero vean, aquí tenemos el Super Nintendo conectado por medio de este bonito cable de compuesto al proyector. De hecho, hay como que se quiso desconectar, pero ahí está hermanos, tenemos conectado. Yo el proyector lo tengo a dos metros de la pared, casi no se nota, pero vean hermanos, me voy a quitar el micrófono. Ahí alcanzo, ahí alcanzo, no sé si me escuchen. Ahí estoy tocando la pared, lo tengo proyectado en la pared. Y vean hermanos, la mano pues realmente es como de un tamaño de unas 40 pulgadas más o menos, yo le estoy calculando. Acabo de acercar un poquito más la cámara para que alcancen a ver cómo se proyecta. Todavía tengo manteniendo el monitor o más bien el proyector dos metros a la pared. Es la misma distancia, lo único que acerqué fue la cámara para que vean un poquito de lo que es el lag o la resolución que maneja en este juego de Super Nintendo. Creo que está padre tenerlo, no es una pantalla tan grande la que está proyectando, me la imaginaba más grande. Para el tamaño de proyector creo que es una buena imagen la que despliega. Y pues es totalmente jugable, perdón si no estoy enseñando el control, pero es que tengo esta lamparita aquí para que se pueda mostrar. Pero creo que se entiende más o menos. Déjenme conectar ahora el Nintendo Switch para verlo en una resolución Full HD en 16.9. Pero vean, en Super Nintendo por lo pronto, sí funciona. Ok, ya tenemos conectado el Nintendo Switch. Aquí tenemos el control por medio de HDMI. Cambié el formato a 16.9 porque si no estaba todo recortadito el 4.3. Ya para que se viera la pantalla completa o en este caso el proyector completo. Se ve mejor de cuando lo estábamos jugando por medio de compuesto, digamos el cable de audio y video. Y realmente me está gustando más. Que yo creo que esta va a ser la opción que muchos de ustedes lo van a jugar por medio de HDMI en consolas modernas. Y se ve más grande la imagen hermanos. Me voy a acercar un poquito más, tenemos la misma distancia. Me voy a acercar los dos metros. Es que me estoy alejando el micrófono, pero creo que pueden ver que mi mano está del mismo tamaño. Les digo, estamos un poquito más de dos metros el cañón de la pared. No lo estoy proyectando en un proyector, digamos en una pantalla, sino es la pared. Es la pared pues con granitos de pared. Algo que no les había comentado que el proyector tiene, cuenta con su volumen. Le podemos subir un poquito el volumen. Y ahorita estamos en 30. Pero si acerco el micrófono vamos a poder... Y ahorita estamos en el volumen número 60. Podían ver, acerqué el micrófono y el audio se escuchaba pues medio decente, medio decente. Una bocina pues baratita la que cuenta este proyector. Lo tenía el volumen a 60 cuando me acerqué más al proyector. Pero aquí ya no se encuentra tanto lag hermanos. Me gusta... ¿Cómo se siente? Acerqué ahora, le estoy dando zoom a la cámara para que puedan ver un poquito más de la resolución con la que cuenta este proyector. Y hermanos, me gusta mucho, me gusta mucho. Pero en Nintendo Switch creo que sí vale la pena. En conclusión, vale la pena este proyector de la marca Spectra con varias funciones. Ya no vimos las funciones de USB donde tú le metes una memoria con varias películas, música, etc. ¿Por qué? Porque el propósito de este canal es probarlo para consolas de videojuego. Para las consolas retro que cuentan con este cable de audio y video. Está interesante que tenga esta función. Se siente un poquito de lag, no es tan mala distribución. Me gustó el aspecto que le puedes modificar a 4.3 para consolas retro para que se vea de ese tamaño bien. Está interesante por el precio que maneja. Alrededor de $3,200 pesos, $150 dólares. Lo puedes encontrar en Amazon. De todos modos, te dejo un link de compra de este proyector. Que el modelo, pues está muy bonito. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Yo soy el Rafias. No olviden comentar si te gustaría ver más de este pequeño proyector. Nos estamos viendo hermanos. Hasta la próxima. Bye.